de la Mata Pasaño. Gracias, presidente. La Sala Superior ha analizado ya el tema de la prueba ilícita u obtenida ilegalmente, pero lo ha hecho, si la memoria no me falla, exactamente analizándola en respecto de los casos de nulidad. Se presenta respecto a una nulidad de una elección correspondiente, una prueba ilícita, ya se ha dicho que las pruebas ilícitas no son admisibles. La novedad de este asunto es determinar si la propaganda electoral puede válidamente incorporar pruebas o elementos ilícitos. Y la novedad también de este asunto es que por primera vez se establecería el criterio de que no. Esto es, es un principio general del Just Punendi, lo establece la Constitución Federal en el artículo 20, es el 20C apartado a fracción 9, que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Y esto ha integrado lo que la doctrina ha denominado el principio de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida, lo que en el derecho anglosajón se ha llamado la teoría de los frutos del árbol prohibido o envenenado, lo cual nulifica o excluye de ser usados en juicios aquellos medios de prueba que hayan sido obtenidos de forma ilegal, es decir, por violaciones a los derechos humanos. Este principio pues es un principio establecido en el derecho anglosajón, al menos desde el año 1963 en el precedente de Wong Song contra los Estados Unidos, y que justamente tenía que ver con un arresto ilícito y un testimonio que se obtuvo de forma ilícita y que no podía ser valorado por la Suprema Corte de los Estados Unidos. La Suprema Corte de nuestro país ya ha establecido este criterio en varios temas, la magistrada ya nos hizo el favor de referirlos, pero creo que hay dos rubros que me parecen interesantes. Prueba ilícita, el derecho a un debido proceso comprende el derecho a no ser juzgado a partir de pruebas obtenidas al margen de las exigencias constitucionales y legales. El derecho a no ser juzgado a partir de pruebas obtenidas al margen de las exigencias constitucionales, no sólo la nulidad de la prueba, no ser juzgado con ella. Y prueba ilícita, las pruebas obtenidas directa o indirectamente violando derechos fundamentales no surten efecto alguno, y vuelvo a hacerlo. No sólo es nula, es que no surte ningún efecto, sería lo que en otros derechos se llama nulidad de pleno derecho. La ineficacia de la prueba no sólo afecta a las pruebas obtenidas directamente en el acto constitutivo de la violación de un derecho fundamental, sino también a las adquiridas a partir o a resultas de aquellas, aunque en su consecución se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales. Es decir, no puede ser válido nada que haya tocado esta prueba ilícita. Y esta es justamente la novedad del criterio, presidente, que de verdad me da mucho gusto poder suscribir plenamente, que es justamente el poder establecer con claridad que una conversación privada no puede ser difundida válidamente en las prerrogativas de los partidos. Y que esta es una cuestión que debe mantenerse casi diría evidentemente en la privacidad correspondiente y que debe justamente ponderarse, ponderar los partidos como entidades de orden público en el respecto al Estado de Derecho. Entonces, suscribo plenamente, presidente, y me da de verdad mucho gusto poderlo hacer.